Hola gente aquí Ray de Ciclismo y algo más pues lo que está prometido es deuda hoy vamos a hablar de cómo completar tu primer Raid de MTB de 100 kilómetros sin morir acompáñame bueno gente bienvenidos aquí Ray bueno esa pregunta se me ha hecho muchas veces por mensajes se me ha hecho vivo, hablando en plática y este yo siempre les digo lo mismo depende todo lo que respecta con entrenamientos depende depende de cuánto tú lo inviertas pero ya dicho esto vamos a ver yo mínimo considero que tú tienes que tener unas 100, 80, 100 horas de entrenamiento en tus piernitas para que puedas hacer un Raid de eso sin sufrir mucho porque eso es lo que se tiene que considerar qué tanto tú quieres sufrir ok cuando tú tienes condición que tengas mucha condición el desgaste y el cansancio llega cuando no tienes condición o tienes poca condición el cansancio llega y llega mucho más rápido entonces el sufrimiento se pone bien pesado y si las condiciones climatológicas están feas pues es otro elemento que le suma demasiado entonces pues mucha gente termina abandonando ese tipo de eventos ok porque pues no estás preparado ok dicho esto vamos a ver cómo se haría bueno yo como les dije unas 100, 80, 90, 100 horas se escucha poco hasta que te pueden hacer la matemática y te das cuenta que son 7, 8 horas a la semana por meses ok entonces pues eso lo tienes que decidir tú como digo yo no necesito cómo hacerlo para que no sufra entonces tú vienes y dices bueno voy a hacer 8 horas, 7 horas a la semana y eso es asumiendo que ya tengas algo de entrenamiento si no pues brincar a 8 o 10 horas a la semana pues es un golpe para el cuerpo porque el cuerpo así se siente no te vas a morir pero simplemente te vas a sentir cómodo el problema está que si tratas de llegar ahí muy rápido lo más seguro es que el día de tu gran writer llegue bien desgastado y sufra porque es una cosa que es muy común mucha gente no toma en cuenta o considera el desgaste se acumula entonces si tú vienes y le empujas mucho para llegar porque tu compa sabe y tu otro compa lo está haciendo pero ellos nos dijeron a ti que ellos llevan mucho más tiempo entrenando entonces tú tratas de tupirle con ellos y te sientes bien por un tiempo pero eventualmente para abajo y por qué pasa esto bueno porque el cuerpo aunque tú entrenes linealmente parejito siempre entrenando tus 5 días a la semana 4, 6, lo que sea este es lineal pero la mejora de tuya tu rendimiento como vas mejorando va en una onda así subiendo y bajando picos y bajando te sientes bien te sientes madreado te sientes madreado el cuerpo se desgasta cuando tú lo entrenas lo desgastas cuando descansas se recupera entonces ahí es donde viene el problema ahora tú tienes que considerar que tu entrenamiento básicamente está dos semanas atrás ¿qué significa esto? que lo que haces hoy básicamente te da rendimiento o frutos dentro de dos semanas aproximadamente pues lo que se trae el cuerpo en adaptarse así de lento es es un proceso químico y lento entonces si tú vienes y lo haces mal el día de tu raíz te llegas bien jodido pues así es entonces ¿cómo se haría? pues tú vienes y tratas de hacer raítecitos largos el más largo que puedas un fin de semana o dos de 30 40 kilos ya así lo dejas y te vas varias semanas tres semanas más o menos trabajando y vas subiendo un poquito y un día pum la próxima semana tomas otro descanso y como te digo eso va de acuerdo a tu fecha, tu tiempo y muchas cosas ese es el problema con todo esto que no se puede se puede tardar esta vez un plan pero seguirlo es difícil ¿por qué? porque eventualmente tu raíz te tiene que llegar a 30 el sábado o 40 el sábado y 30 y 40 el domingo otra vez ya estás cansado y le tupeas otra vez ¿para qué? porque mientras más el cuerpo se adapta más mejoras, más carilla hace falta para que siga mejorando pues ese es el problema con el entrenamiento y el rendimiento que si tú sigas haciendo lo mismo no mejoras si llegas a un punto y ahí te quedas aunque sigas haciendo tú mismas tres horitas, dos horitas ¿por qué? porque no estás haciendo entonces llegamos al próximo punto ¿cómo estás entrenando? bueno, si tú vas a correr, a pedalear una ruta fuerte de MTB no estoy hablando andar en bici de MTB en la calle sino estoy hablando de ir al ultraendúces en Ensenada o el monstruo de la montaña de 150 kilómetros te has dado un par de vueltas ese tipo, estoy hablando MTB en MTB entonces, ¿qué pasa? pues tú te pasas haciendo spinning entrenando el spinning o te vas a ir a la clínica 1 donde quiera que te encuentres tú es de casualidad y estás entrenando y estás fallando fundamentalmente bueno, si tienes algo de condición es indiscutible pero ¿qué pasa? hay una palabrita que se pierde mucho en esto se llama especificidad de la prueba en otras palabras tú entrenas como vas a competir ¿qué pasa? entonces el hacer 100 kilómetros de montaña o más o 80, 70 es una real madriza ¿ok? y dependiendo del circuito entonces si tu cuerpo brazos, hombros, caderas todo no está acostumbrado a esa golpiza el día de tu raíz de largo vas a sufrir vas a sufrir mucho aunque tengas condición tienes mucho aire pero no tienes un cuerpo de ciclista de montaña de maratonista pues entonces tienes que tratar de ir incrementando esos raíces como te dije en una forma de que llegues a unos 50 60 hasta 70 y termines y ok y devuelvas y al otro día vuelves a hacer 30 o descansas ahora ¿cómo vas a descansar? bueno, ahí está el problema ¿por qué? porque todos somos individuales y cada uno tiene una vida muy complicada desde estudiantes trabajo hijos esposas mil cosas horario el clima te ha lloviendo X cosa entonces tú eres el que tienes que acomodar todo eso y ese es el verdadero problema a veces aparte llega el punto de cuando te vas a la locura que son 100 o 200 kilómetros raíces así entonces la gente que está dispuesta a entrenar contigo disminuye ok entonces tienes que aprender al forever alone tienes que aprender a andar solito y hacer los raíces largos a veces solo aparte que te pone mentalmente más fuerte simplemente no hay otra manera de hacerlo y como te digo todo esto va dirigido a qué tanto quieres disfrutar o sufrir el día de tu raíces ok si tú haces un raíces de 100 kilómetros y te tarda más de 6 horas 7 horas estás sufriendo ok no hay necesidad las matemáticas son sencillas si multiplicas 14-15 kilómetros por hora ahí está ok si tú en tus raíces o tus entrenamientos de montaña si compites y tú estás haciendo un promedio 13-14 kilómetros por hora en las carreras en 100 kilómetros vas a morir vas a sufrir muchísimo tú tienes que promediar 14 kilómetros por hora 15 por hora 16 tienes que aguantar algo así porque el desgaste va a ser acumulativo y de volada te vas a empezar a ir para atrás y cuando se empiece a acabar todo empieza el sufrimiento entonces se corre con puras ganas y con puro de como dicen a huevo ok entonces esa no es una buena manera de correr yo nunca la gente que ha entrenado y entreno yo nunca le recomiendo yo mando a la gente listo para competir listo para la guerra ok así le llamo yo nada más se tiene que sufrir lo necesario de bien fuera no hace falta sufrir más ¿por qué? porque te puedes hasta lastimar y hasta permanentemente te puedes la tendonitis te pasa muchas cosas dependiendo que hagas y que tanto te esfuerces parece que no pero si si han pasado y puede pasar es algo real por lo general no pasa pero no quiere decir que no te vaya a pasar entonces yo lo que te recomiendo es que trates de entrenar lo más que se pueda honestamente como digo 100, 80, 100 horas bien entrenadas sería lo mínimo ¿cómo se entrena de la siguiente manera? ok es óptimo de 4 a 6 días a la semana ok es un estándar que hay si tú entrenas 3 días a la semana estás perdiendo condición no estás agarrando más en 4 días mantienes condición y empiezas a agarrar condición en 5 días definitivamente estás mejorando y 6 días perdón 5 están mejorando y 6 días definitivamente están mejorando si pedaleas 7 o entrenas 7 también se puede eventualmente tienes que descansar y ahí puedes hacer días de recuperación activa y puedes hacer muchas otras cosas pero eso es otro rollo entonces lo que te quiero decir es que no te va a sobrar entrenamiento no importa cuánto hagas ok lo único que sientes es que te sientes mejor y después no hemos llegado ni siquiera a lo de la alimentación para un evento de ese tipo eso es otro rollo bien específico entonces yo te recomiendo que si tomes el reto aquí en el área de Tijuana hay muchos lugares yo sé que en Ensenada también para para prepararte porque necesitan muchas subidas en un rite conservador de 100 kilómetros son mínimo 1800 a 2500 metros de ascenso y ya eso empieza a pesar entonces lo que les digo es si tienen alguna pregunta específica me la pueden hacer mandar pongan en los comentarios ya saben dónde por mensajes como quieran y trataré darles unas ideas como las he dado a algunos y como las estoy presentando ahorita es un reto fregón es de 100 o más pero definitivamente yo les recomiendo que entrenen este porque ay perdón estoy hablando un poquito así pero eso pasa cuando empiezo a hablar de esto uno la edad no importa así de sencillo es ni el género ok cualquiera lo puede lograr ahora como les digo tienen que prepararse mientras mejor te prepares mejor te va a ir y eso incluye perder peso mis muñecos tenemos que hablar el próximo video va a ser de cómo perder peso tengo el secreto entonces en el próximo video nos vemos cómo perder los kilos para el próximo reto como siempre sin llorar raza vamos a ver vamos a ver